¿Quién fotografió el padre? No me conociste. Yo, ¿me si quedaría una persona al más o menos en el lugar de la muerte? No me ocurre el padre de mi familia. ¿Quieres que quieras? ¿Te puedo preguntar, Cemil? Alil Bey se ha caído al lado de mi hermana. Si a veces, en ese tiempo, en Zeynep, no es derramental. Zeynep, ¿quién es la mujer de esta foto? Alil, no reconoció a mi madre. Alil, ¿he sido hostil con el todo este tiempo en vano? Zeynep, el dolor de la familia nunca desaparece. Alil, ¿qué pasa si cometó un error y arruinó nuestras vidas? Si Zeynep es inocente, todo cambia. Ahora entendemos la verdad del asunto. Zemil, ¿querías algo? Alil, tengo una pregunta para ti, Zemil. Criada, el señor Alil está persiguiendo el pasado. Zeynep, a veces la gente prefiere creer en lo que es más fácil. Pero lo importante es mantener la calma y pensar. Si acusas a alguien sin escucharlo, esa persona puede resultar inocente. El peso de esta situación es muy pesado. Alil, si Zeynep estaba en la casa de verano en ese momento. Significa que era inocente. Hola a todos, amigos, Alil fue tras el pasado. Se le ocurrió que tal vez había sido injusto con Zeynep. Sin embargo, Songul tomó conciencia de esta situación. Espero que no cambie algunas cosas del pasado. Alil necesita conocer los hechos ahora. No debería dejar a Zeynep en manos de Alper. No puedo esperar a ver el momento en que Khalil se entere de que es inocente. Nos espera un episodio emocionante. Estoy esperando tus comentarios también. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los fans de Zeynep y Alil. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mis nuevos vídeos estarán en mi canal. Manténganse al tanto. Adiós.